Siguiendo con el mundo de la miel, Argentina es un gran exportador de miel de alta calidad y muy requerida en todo el mundo. El 95% de la miel se exporta a muchos países del planeta y genera trabajo para una gran cantidad de apicultores muy profesionalizados y enamorados de su actividad. Un productor apícola comenta cómo funciona una colmena y en qué consiste la permanente acción de las pequeñas trabajadoras de la miel. El funcionamiento de una colmena, bueno, se empieza con una colmena en una zona que sea apta para que tenga, digamos, una entrada de néctar. El néctar lo obtienen de las plantas, de las flores, donde haya una gran variedad y ahí empieza el crecimiento y empieza una producción. O sea, la abeja va a alivar a la flor y de ahí cuando va llevando a la colmena ya la empieza a convertir en miel. O sea, ya lo va copiando a la colmena. Tenemos su producto porque de una colmena no solamente se puede sacar miel, sino que se pueden sacar un montón de, digamos, de productos como el polen, jalea real. Después se puede producir hidromiel, se puede hacer cerveza de miel. Hay diversidad, digamos, de productos que se pueden ir sacando de la colmena. La producción no solamente es la miel, hay diversidad de productos. En la actualidad se vende la miel a granel, digamos, en tambores de aproximadamente 300 y 320 kilos. Se está exportando ya, les dije, el 95% y se está vendiendo ahora en el, digamos, en el mercado interno al menudeo como una alternativa a lo que son, digamos, usos dietéticos, productos orgánicos. O sea, una cultura diferente de consumo en cuanto a ingresar el producto de la miel en la alimentación, ¿no es cierto? Es rentable porque la gente lo está demandando. La gente está pidiendo productos de calidad, productos con buena práctica de manejo, totalmente libre de, digamos, de adulteraciones. Entonces ya hay gente que se está dando cuenta a la hora de elegir una miel, donde hay una miel adulterada o no. La miel argentina es todavía un producto en la actualidad donde tiene mucha demanda. Para que tengan en cuenta el 95% y hasta el 99% de lo que es la producción se exporta. O sea que no tenemos una gran cultura de consumo de miel por cápita, pero bueno, en estos últimos momentos se está dando un poquito ese tema del consumo. Es muy demandada. Nuestras mieles, en cuanto no solamente a calidad por una buena práctica de manejo, sino en cantidad, todavía demandan lo que es el mundo exterior. Y los manejos sanitarios son muchos por el tema de que estamos con la biodiversidad un poco distorsionada, con el clima, que no tuvimos mucho frío, muchos calores. Entonces hay muchos manejos porque lamentablemente la colmena es afectada por agentes externos, por parásitos, por enfermedades acarriadas a través de, digamos, de la biodiversidad y del problema de los pesticidas. O sea, tenemos que estar mucho encima. Es un costo muy importante.